¡Namasté, seres divinos! Bienvenidos a Canal Taro Medio, mi nombre es Macarena. Vamos rápidamente a comenzar una lectura para ti. Voy a ver si llego a hacer las vidas pasadas, porque en el otro video no me alcanzó, así que voy a ver si comparto con ustedes el tema de vidas pasadas. Lo voy a ir habilitando desde acá, porque si no después me olvido. Este tarot me trae mucha información, muchísima, mucha información, el tarot de vidas pasadas de Brian Weiss. Bien, lo voy a dejar por acá, porque si no es como que se me pasa, se me pasa. Va, va Campana Sardivino, por favor agradece por lo bueno y por lo malo. No te olvides de seguirme en Instagram, que voy a hacer sorteos todos los meses de una lectura conmigo. Va a ser al azar, así que escribe en el post que está en Instagram y sígueme, obviamente. Voy a estar jugando mucho en Instagram, en Reel, y voy a estar comenzando a dar contestación de preguntas a través de Instagram. Me tengo que entretener con otra red social, porque si no me aburro, Sardivino. Me aburro, va, va Campana. Bien. Mensaje para mi Sardivino para el día de hoy. Mis lecturas son atemporales, sí, por favor sígueme en el canal Tarot Medio Unatemporal, que me vas a ver de frente. Siempre, siempre mis guías me hablaron de que este canal y el otro, más con más razón, son mensajes atemporales universales para todos los tiempos, sí. No sé qué significa, pero la espiritualidad así me lo exigió y así será. Bien, tenemos la carta, opa, hablé de vidas pasadas y me saltó la carta de vidas pasadas, ¿eh? Así que sí, vamos a hablar hoy una necesidad de comenzar a comenzar a generar y a ser mucho más generoso contigo mismo. ¿Por qué? Vamos a ver tu energía presente. En el pasado has estado tratando de salir de un hueco o tratando de reivindicar situaciones que no entendías por qué te pasaban, ¿sí? Sí, clarifícame el presente, por favor, gracias. La participación en el presente. Estás como... Bueno, sí. Vuelven a decirme que vas a estar muy generoso. Me cayó la carta, pero quedamos de que no voy a levantar energías que saltan. Ah, ok. La carta del diablo, ser divino. Hay algo que tú quieres hacer o participar o reivindicarte con algo o con alguien, pero estás como... Estás como que no logras expresarte o clarificar qué es lo que quieres. No sé si es para ti mismo o para con alguien en especial. Clarifícame. Última energía, por favor. Clarifícame, por favor. ¿Hacia dónde va ese diablo? Ok, gracias. ¡Opa! Con una persona en particular es este diablo, ¿sí? Hay como una relación de no soltar. Mira, yo sabía que había algo que te tenía como prisionero o prisionera. Siete de copas. Bueno, bien. Estás como muy en pos de... Estás como muy en pos de... Bien, antes que nada, estás en una condición de ser generoso contigo mismo. Y eso es muy lindo. Siempre les estoy diciendo que no se den latigazos, ¿sí? Yo juego mucho con el tema de los latigazos en privado. No sé si hay que en el canal. Tengo la estrella y el diablo aquí, ¿sí? Y es como que ustedes tienen una gran fe en algo, un gran entendimiento. Pero que los obsesiona, ¿sí? Que tienen como una obsesión sobre eso. Para algunos tiene que ver con una persona. Ustedes se proyectan en un sueño y están como obsesivos. No pueden largar, ¿sí? Sí. Bueno. Seis de copas. Miren qué belleza ese tarot, por favor. Seis de copas y ocho de oros. Quiero que observen esta carta. Es una persona que está como cuidando mucho lo que tiene. ¿Sí? Yo te dije que hay un tipo de obsesión acá. Y el seis de copas me habla de algo del pasado. Una relación del pasado. Una relación que no logras soltar. A pesar de que dices que sí, que se soltó. Pero es una relación. Puede ser familiar. Porque estoy hablando de energías generales acá. ¿Sí? Puede ser una amiga. Puede ser una persona que aparece en tu lectura. Que es del pasado. Y que tú te sientes de alguna manera obsesionado con eso. Es como que viene desde mucho tiempo, ¿eh? Para algunos tiene que ver con una persona que ya no está en tu vida. Clarifícame esa carta de la aventura. Alguien que no está en tu vida en este instante. Pero no logras soltar. ¿Quieres como participar siempre de saber qué hace? O qué dice. O con quién está. Clarifícame la carta de la aventura. ¿Quién es esa persona que se fue? La persona que se fue. Balete de espadas. ¡Wow! Una persona que lo conociste o conociste de joven, caballero de copas. Una persona que quisiste mucho de joven. Puede haber sido primer amor. Puede haber sido una cuestión de primera. ¿Sí? Porque habla de juventud esta carta. Habla de juventud. Del pasado, de algo que no olvidas. De vidas pasadas que vienen a unirse nuevamente porque hay algo que ustedes tienen pendiente. ¿Qué es lo que tienen pendiente? Voy a eso. Voy a preguntar vidas pasadas. ¿Qué es lo que tienes pendiente con esa persona? Tú sabrás con quién. Es alguien que te saca de quicio. ¿Sí? Te saca de quicio. Es alguien que tienen mucho en común. Mucho tiempo en común. ¿Sí? Clarifícame. ¿Qué es lo que tienen pendiente? Vidas pasadas. ¿Qué es lo que tienen pendiente? Esta pregunta es fundamental, Sardivino. Es fundamental. El mago y el sol. ¡Ay, mi madre mía! Tienen pendiente la felicidad, la magia. Tienen pendiente vivir felices. No lograron en otras vidas, si vienen en esta, a tener las garras o la valentía para muchos. ¿Sí? Ser felices. El sol y el mago, Sardivino. No, no puedo decir otra cosa. Pregunté cuál es la... ¿Qué es lo que tenías pendiente con esta persona de otras vidas o de tu pasado en esta? ¿Sí? Yo te dije que hay como una obsesión, como algo bastante tóxico. ¿Sí? ¿Qué no sueltas? Esta persona viene a traerte felicidad. Pero aquí veo que es cosa de dos. Clarifícame el siete de copas. Hay una cuestión de dos. Y sí, el amor es de a dos, ¿no? El amor o las relaciones de amistad. Siempre todo es de a dos. Aquí hay algo pendiente que es aprender a ser felices. Literal. Punto. El amor. Haz de copas. Aprender a amarse. Me vuelve a decir, Clara del Oriente, la generosidad. Ocho de espadas. Dejar de pelear. Dejen de pelearse. Dejen de discutir. Si ustedes dejan de discutir, van a pasar de un ocho de espadas, de una sensación de pelea, a un diez de copas, que es la plenitud en familia. Ustedes sabrán a dónde aplica esto, porque yo no. Cuando te hayas ocupado de ti mismo con incondicional amor, tendrás ganas de compartir esa alegría con otra persona. Caballero de oros y la torre. Bueno, a ver. Si esta persona es del pasado y esta persona tiene mucha vida contigo, o de esta o de otras vidas pasadas, viene a reivindicar el amor, viene a reivindicar la familia. Tú tienes que reivindicar la felicidad con esta persona de forma, y utilizando todas las herramientas que te da el mago, todo lo que sos como persona. Ahora, este caballero viene a derrumbar conceptos o preceptos. Es un amor karmático, literal. As de espada y torre. Es un amor karmático que viene a enseñarte mucho. Y lamentablemente, déjame decirte que hasta que tú no aprendas lo que tienes que aprender, que ya voy a preguntar qué es lo que debes aprender, esta torre va a seguir entre ustedes. Sí, las discusiones, el ida y vuelta, la obsesión, el narcisismo, porque sí, ya pregunté que tienes que aprender a compartir y a ser feliz. Debes aprender con esa persona a amar, a amar incondicionalmente. Lo que no quiere decir aceptar cuestiones negativas. No, no, no. Significa amar a pesar de las inseguridades del otro, amar a pesar de lo poco que el otro puede entender y tener entendimiento. Pero eso no significa que no se pueda amar. Significa que el amor es lo que sana al otro. En esa actitud, más o menos lo que estoy viendo acá. Clarifícame la torre, pero no te olvides jamás de hacerte feliz tú misma, de cuidarte y de amarte para luego sí poder compartir con otra persona. Así primero tú, siempre. Si te estoy dando un mensaje muy profundo, Sardivino, la torre, por favor. Me vuelve a caer todas las cartas, pero me cayó medio mazo. No es que la torre, dije la torre y eso ¡buf! O sea, acá que hay muchas cosas que se van a tener que cambiar. Clarifícame la torre, por favor. Clarifícame la torre. La transformación y el equilibrio. Pratica el arte de la transformación. Te tienes que equilibrar tú. Una más, por favor. Bien, esta carta no me salió nunca. Bueno, ahí lo tienen. Dije que era una relación narcisista. Ahí sale el desapego. Y el decidir. Yo, muda, me quedo porque tiene que ver con lo que vengo diciéndote. Lamentablemente, este tipo de relaciones, digo lamentablemente porque la tenés que vivir. Si no la vivís, no la superás, te va a volver a ser repetitivo con otra persona. Tienes que aprender a ser generoso primero contigo mismo, a ser feliz contigo mismo. Debes tomar decisiones con ese 5. Debes entender que el desapego es aquella decisión que tú tomas en pos de tu propia felicidad. Ahora no es momento de criticar o de discutir, sino de buscar a toda costa la paz y la armonía. Si has de ceder, cede. Si has de discutir, dialoga. Esta es la conclusión de esta lectura. Literal, literal, es lo que está hablando. Captura de pantalla, ser divino, porque es básicamente lo que te estoy tratando de decir, que sale en este montón de oráculos. Es eso. Si tienes que dialogar, no grites, dialoga. Si tienes que clarificar algo con alguien, hazlo porque lo tienes pendiente. Tienes que reivindicar algo con esta persona. Sea el perdón, sea lo que sea, pero es una necesidad que tienes en esta vida para que no se te repita, si no se vuelva a repetir lo mismo. Libra, escorpio. Libra y escorpio dos veces. Libra de nuevo, la justicia. Acá hay algo que tenga que ver con la justicia y capricornio. Con la justicia y también con las finanzas. Para muchos tiene que ver con temas de economía. Muy bien, ahora vamos a partir a la lectura de vidas pasadas. Si tú no crees en las vidas pasadas, no pasa nada, ser divino, sencillamente lo tomas como tres etapas de tu vida. La adolescencia, la juventud y la vejez, algo así. O vida anterior, vida presente y vida futura, como tú lo quieras tomar. Los Ángeles. Me encantó. Has estado en tu vida pasada muy protegido o directamente vienes de un lugar. Los votos, si esto estaba claro, estaba ya que cantado, voto cantado. Los votos hablan de una vida que has venido a, bueno, para algunos tiene que ser con ser padre, ser madre. A profundizar en tus promesas. Todo aquello que tú prometiste lo tienes que cumplir. Si no lo cumples, te quedas con esa sensación de que no cumplí. Curandera y curandero, madre querida, ¿sí? Sí, ángeles, votos, mira, ángeles, curandero y curandera y votos. Habla de promesas de venir a la tierra a reencarnar con una misión importante. Quiero saber. La misión de los ángeles es la felicidad suprema, ¿sí? Madre mía. Clarifícame los votos. El amor. Ay, qué felicidad me da porque son cartas muy bonitas, ¿sí? Has venido a aprender. Y ocho de espadas. Has venido a aprender el amor. Literal, no puedo decir otra cosa porque, sí. Y diez de copas, a compartir en familia, a ser feliz en familia. Vas a ayudar a muchas personas que tienen que ver con familia. Por ahí te dedicas o te vas a dedicar a terapeuta, curandera, médico. Vienes a sanar. A sanarte a ti a través del amor. Y después que te sanes a ti, a sanar tu familia. Es como que vienes a sanar el árbol ancestral, ¿sí? En tu vida pasada, voy a preguntar sobre ese sol. En tu vida pasada no has tenido grandes obstáculos, ¿sí? No te veo. Has estado muy protegido. Es como un alma elevada, ¿sí? Un alma elevada en tu vida pasada. Sí, señores, un alma súper elevada, súper acompañada, súper fresca, súper espontánea. ¿Qué viene a aprender en esta vida? ¿Por qué si de una vida tan bonita, que no estoy viendo nada negativo, por qué reencarna? Más felicidad. Has tenido una vida radiante, ¿eh? Uno reencarna para las flores, la persona, el amor ha sido bonito. Y no me sale por qué, bueno, no necesariamente tenemos que reencarnar para reivindicar algo de la vida pasada. Puede ser que tú ya vienes con mucha elevación espiritual, ¿sí? Eres un pedazo de ángel, eres una semilla estelar, ¿sí, señores? Ahí está, tu corazón está puro. Te felicito, ser divino, te felicito porque tu corazón está puro, ¿sí? Eres un ser divino con una potencia impresionante que si no la entendiste todavía es hora que la entiendas, ¿sí? Por favor, por favor, ser divino, ¿qué vino a hacer a esta vida? Ahora, haz de copas, clarifícame el amor, mucho amor acá, ¿sí? Mucho amor incondicional, mucha generosidad, mucha dar al otro desde el amor, pero desde la vibración alta. Clarifícame, haz de copas, por favor. Wow. Bueno, literal, vienes a transformar el mundo que está a tu alrededor, vienes a transformar tu entorno. No, la carta de la muerte habla de transformación, a sanar la salud y a tener dinero. O sea, vienes a tener todo, dinero, salud, transformación y entorno. Vienes a sanar personas en tu familia o ayudar a sanar o a limpiar tu árbol ancestral. Mucho estudio y vas a dejar un gran legado, ser divino, muchas gracias. Vas a dejar un gran, gran legado. Clarifícame la carta del 10 de copas. Y sigue las flores. Qué bonito, por favor, que es una lectura que no tenga que dar rezongos. Hoy no tengo que dar rezongos. Vas a dar mucho amor. Tu amor será multiplicado, será incondicional. Vas a llevar cargas del mundo. Vas a liberar cargas del mundo. Cuando digo mundo, digo mundo, ¿eh? De mucha gente. Es como que vas a hacer algo. Vas a hacer algo. Wow. Vas a hacer algo que vienes comprometiéndote. Y te va a traer una suerte impresionante. Casi que diría que eres un ángel en la tierra, ser divino. Muchísimas gracias por tu reencarnación. Porque almas como tú no tienen a veces necesidad de reencarnar. Y tú te has comprometido con el dolor del mundo, ¿sí? Quiero mostrarte, porque esto no se da generalmente, ¿sí? Ángel. Sol. Ángel que brilla. Felicidad. Nobleza. Comunicación. A mucha gente de amor. Muy bien, ser divino, te felicito. Gracias por estar aquí en este canal. Si tienes alguna misión grande, tú ya lo sabes. La misión principal es primero tu vida. Nunca te olvides de eso. Primero el gran propósito de reencarnar. Es estar bien contigo mismo. Una vez que estés bien contigo mismo, comienza a trabajar y a estudiar en lo que es tu propósito de vida. Porque aquí, mientras no cumplas tu propósito, te vas a sentir como que no encuentras el camino. Porque es así, porque es así, porque lo he vivido. Entonces te puedo hablar desde ese lugar. Nada, ser divino, estoy muy encantada y muy feliz de tenerte en Canal Taromedium. Así que si quieres ponerte en contacto conmigo, hazlo. Ahora sí, namasté.